Hoy les mostraré cómo animar una foto en After Effects. Primero, separe la foto que desea animar en capas. Yo usé Photoshop para dividir la foto que estoy usando en capas separadas. Ahora, importaré ese archivo de Photoshop a After Effects. Ajustaré la configuración de importación antes de seleccionar Aceptar. Donde dice Habilitar, seleccionaré todos los archivos aceptables. Y donde dice Importar cómo, voy a seleccionar Composición conservar tamaños de capa. Ahora, seleccionaré Abrir. Una ventana aparecerá. Donde dice Importar tipo, voy a asegurarme que Composición conservar tamaños de capa está seleccionado. Y donde dice Opciones de capa, hay que seleccionar Estilo de capa editables. Seleccionemos Aceptar. Me gusta mantener mis archivos organizados, así que arrastraré los nuevos archivos a mi folder de activos. Aquí verás la foto que importé y también las capas de Photoshop. Haré doble clic en la composición de la imagen. Eso abrirá el comp en la selección de la línea de tiempo. Y pueden ver las tres capas en la línea de tiempo. Si quiero, puedo comenzar la animación en esta composición, pero yo quiero mover las imágenes a otra composición que ya comencé. Voy a seleccionar las tres capas y luego copiarlas y pegarlas dentro de mi composición existente. Verán que las imágenes son más grandes que la composición que estoy usando. Quiero escalar las capas para que encajen en mi composición. Para eso, crearé un nuevo objeto Null. Y vincularé las tres capas a la nueva capa Null. Ahora escalaré la capa Null y debería escalar las tres imágenes vinculadas simultáneamente. Yo quiero que la animación comience desde el lado izquierdo. Colocaré las capas cerca del lado izquierdo de la pantalla. Ahora voy a animar las posiciones de cada capa individual. El atajo para mostrar el atributo de posición es la tecla P. Mostraré los atributos de posición para el resto de las capas. Asegurémonos de colocar el marcador donde queremos que comience la animación. Luego, seleccionen el icono del cronografo de cada capa para agregar un fotograma clave. Ahora, colocaré el marcador donde quiero que se detenga la animación. Teniendo la primera capa seleccionada, arrastraré la capa hacia la izquierda. Pueden ver, un fotograma clave se habrá agregado automáticamente a la posición de esa capa. Ahora, cuando arrastre la línea de tiempo, verá que la capa se mueve de derecha a izquierda. Hagamos lo mismo con las otras dos capas, solo que compensaré las posiciones para tener un efecto de paralaje. Y ahí lo tienen, hemos animado una foto en After Effects. Si el video te resultó útil, suscríbete o deja un like. Hasta el próximo. ¡Gracias!